¿Qué tal amigos? Yo soy Miguel Ángel Flores, el viejo brujo de la mejor, y bueno, pues vamos a darle continuidad a esto de los anillos de poder. A mí el que más me gusta es el anillo Atlántico. Este anillo tiene muchas características, como ustedes pueden ver, tiene una forma específica con dos triángulos, unas líneas, cuatro orificios, y aparte en la parte de adentro tiene el símbolo del infinito. Bueno, pues este anillo es una cosa fenomenal en lo particular, para mí yo lo he visto así, porque te ayuda a la protección, a la curación y a la percepción extrasensorial. Este anillo se dice que se encontró en la tumba de Tutankamón y bueno, pues al momento de que se encontró, la única persona que lo guardó fue uno de los que no murieron, uno de los doctores, una de las personas que estuvieron ahí en ese descubrimiento no murió, sin embargo estuvo en varias manos de varias personas y notaron esa gran cantidad de energía que podían aprovechar ellos, tanto sanaron de enfermedades como aparte de todo se quitó su mala suerte y otras tantas cosas que había pues en su ambiente. Hubo curaciones, se dice que aumenta la cantidad de ki de nuestro organismo, se le conoce como el chi, el ka o el ki, así como se le dice, que es la energía interna. Aparte de todo eso, ayuda a mejorar en todos los aspectos todo lo que son las cosas de nuestra vida. Si has tenido mala suerte, la va a eliminar. Si has tenido problemas de salud, lo va a eliminar. Si tienes problemas en el amor, lo va a eliminar. Se dice que debe de ser hecho de plata, porque la plata, bueno, al recibir su irradiación, como es irradiación lunar, aumenta con el poder de la luna, pero también se puede cargar al sol. Asimismo, se dice que estos anillos atlantes vienen desde la Atlántida, que pasaron de ahí a los egipcios y de ahí, bueno, pues ya todas las personas lo tienen ahora y lo pueden conseguir en varios lugares. Así es que nosotros te podemos ofrecer este anillo atlante también para que tú lo puedas cortar. Se requiere una preparación especial para activarlo. No nada más es así de ponérselo y ya. Se requiere de una activación de poder por medio de invocaciones especiales, ciertas fórmulas que le van a dar esa capacidad de despertar ese anillo y que tú lo puedas utilizar y portar en tus dedos. Ya en otro video hablamos de esos anillos, de esos dedos, donde puede ser portado el anillo atlante. En mi caso, bueno, pues para la atracción del dinero, sabiduría y conocimiento. Entonces, el anillo atlante te va a convenir por muchos aspectos. Yo soy Miguel Ángel Flores, me dicen el viejo brujo, me puedes encontrar al 664-304-6234, igual me puedes encontrar en mi página de internet www.mitarohd.com o www.... perdón, bueno, ya tienes la primera, ahí está. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.